Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en la calle Mezquitera, el cruce con Francisco Villa en los límites de Guadalajara con Tlaquepaque En este punto, en una finca que se encuentra en esta confluencia se registró una agresión directa Un hombre y una mujer resultaron primero lesionados y posteriormente fallecieron a consecuencia de heridas de bala En el sitio se encontraron casquillos de diferentes calibres según refiere un comandante de la policía de Guadalajara Casquillos, hay un total aproximado de seis casquillos entre arma larga y arma corta Al momento también se detecta que los sicarios se remitieron contra la mascota de la pareja y en estos momentos personal forense se encuentra haciendo trabajos junto con personal ministerial para integrar la carpeta de investigación Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez